Y que yo vaya hablando y que cualquier duda que se presente, por favor, me cortan, me hablan, me preguntan, lo que sea. Hay cosas que sé que se entienden bien, hay cosas que no se entienden tan bien porque son muy nuevas, pero no pierdan la oportunidad de volver para atrás en cualquier punto que se necesite. Déjenme que voy a compartir la presentación. Así que bueno, como decía, ahí se ve bien, perfecto. Como decía Juan, yo pertenezco a la empresa Taranis, una empresa de origen israelí, que fundó hace seis años ya. Como toda gran parte de estas empresas son todas, digamos, seis años para nosotros es un montón, para lo que es el mercado agrícola es muy poco, pero la mayoría de estas empresas son muy nuevas porque el gran boom o el gran salto en la usabilidad de estas tecnologías se ha dado en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, si bien se ha recorrido un camino muy largo, digamos que se han generado muchas cosas, si uno lo ve en la escala de tiempo, no es tanto, son seis años desde que se comenzó a trabajar. Por supuesto, bueno, la Anafil es la empresa que nos representa en Uruguay. Estamos muy contentos con el equipo que hemos encontrado, la Anafil, porque no cualquiera puede absorber, con la Anafil estamos trabajando hace un año, y no cualquiera puede absorber una tecnología como Taranis, entenderla, aplicarla y además comercializarla. Entonces, la realidad es que, digamos, dentro de la Anafil hay un equipo espectacular de trabajo que tiene esa mentalidad que se necesita para poder generar o incorporar tecnologías de alto impacto. Así que, bueno, con la Anafil, como decía, hace un año estamos trabajando. Taranis llegó a Sudamérica, apenas se fundó, tuvo unos seis, siete meses de trabajo interno, de generación de la plataforma, y una vez generado ese primer proceso, Taranis lo que hizo fue salir al mercado y se preguntó dónde están esas hectáreas que nosotros tenemos que conquistar o que tenemos que trabajar. Y ahí fue donde, desde Israel, imagínense que el campo más grande de Israel debe tener tres hectáreas, y está en el medio de la ciudad, con lo cual tenían que salir al mercado, digamos, de gran escala de cultivos para poder implementar tecnología. Y ahí es donde surgió Argentina como primer paso, y luego Latinoamérica. Entonces, en el año 2015, Taranis llegó a Argentina, ahí empezó con las primeras pruebas, junto con los grupos CREA de Entre Ríos, algunos grupos CREA que empezaron a probar la tecnología, y fue donde fue creciendo, después llegó a Brasil, otro mercado grande e interesante para Taranis, y después fue tomando todo el resto de los países como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y México. Digamos, son los lugares donde hoy Taranis en Latinoamérica está presente con representantes o socios estratégicos que trabajan con nosotros. Además de eso, Taranis tiene oficinas o tiene clientes en casi todo el mundo, después de estos seis años de trabajo, tiene oficinas en Estados Unidos, tiene oficinas en Australia, tiene oficinas en lo que es Rusia y Ucrania. Con lo cual, podemos decir que Taranis pasó en seis años de ser una pequeña startup a una empresa, ya, digamos, de alcance global. Con lo cual, eso nos da confianza, si hemos logrado ese crecimiento, de entender que nuestra tecnología realmente aporta valor en el mundo del agua. Como les decía, nuestra forma de trabajar siempre ha sido de un inicio con representantes locales. Entendemos que el pie local es muy, muy importante en este tipo de tecnologías. Alguien tiene que estar explicando, alguien tiene que estar ayudando en la incorporación de la tecnología. Por eso, nuestra pata local es casi, digamos, nosotros lo consideramos como parte de Taranis. Porque muchas veces pasa que uno adquiere una tecnología de este tipo y cuando tiene que llamar a alguien, tiene que llamar a alguien que está en Ucrania, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien nos solucione los problemas? Bueno, nuestra visión es no. Tenemos que estar al lado de los productores, enseñándoles cómo usarla, tratando de sacar el máximo jugo posible y resolviendo los problemas que se presenten lo más rápido posible. Por otro lado, para terminar un poquito la introducción de Taranis, en general como empresa, quería mostrar esto y para nosotros es importante porque todas estas empresas, de alguna forma, tienen algún tipo de trabajo junto con Taranis. y eso a nosotros nos da confianza para entender que estamos en el camino correcto de lo que estamos proponiendo como agregado de valor a las tecnologías. Había una pregunta, creo, ahí. Bueno, ¿alguno no está viendo la presentación? ¿Por las dudas? Dicen que alguien nos la está viendo. Si alguien nos la está viendo, por favor, si puede decirnos. Si no llegan a ver, pueden salir y entrar de vuelta a la reunión. Exactamente. Si alguien no la ve, lo que tiene que hacer es salir y volver a entrar a la reunión. Pero cualquier cosa, si alguien deja de verla, por favor, avisen así. Todos podemos seguirla. Bueno, entonces les decía que, a ver, Taranis, nosotros la definimos como una empresa de inteligencia. ¿Y a qué nos referimos con inteligencia? Es generar información, generar conocimiento, pero con alta densidad, o sea, con mucho muestreo, con mucho volumen de información, pero en muy cortos periodos de tiempo. Entendemos que esos dos factores, que son cantidad de información y tiempo, son fundamentales para que la tecnología termine agregando valor. Pues yo puedo tener muy poquita información, muy rápido, como lo que generalmente pasa hoy en el campo, y eso no me permite tomar decisiones con mucha precisión. Ahora, también puedo tener muchísima información, me lleno de mapas, me lleno de datos, pero si yo tardo tres semanas, un mes para analizarlo, y para tener un producto, eso tampoco tiene valor. Entonces, combinar la cantidad de información con la velocidad es fundamental para poder tomar decisiones en tiempo y forma. Entonces, para lograr eso, Taranis se basa en tres pilares fundamentales. Uno son las imágenes aéreas de alta definición. O sea, ahora vamos a entrar en este detalle, vamos a ver cómo son las imágenes, pero Taranis ha puesto foco desde que comenzó en la definición, en lograr mayor definición. Y eso significa tener, lo que saben algo de imágenes, tener píxeles más chiquitos. O sea, poder detectar, no problemas a gran escala, a nivel de lote, sino lograr detectar problemas a nivel de surco, a nivel de planta, incluso a nivel de hoja, para poder actuar específicamente en esos problemas. El segundo punto, el segundo pilar importante, es todo el procesamiento. O sea, Taranis también, digamos, tiene como fortaleza la capacidad de procesar muchísima información, muy rápido, ¿sí? Y terminar llegando al tercer pilar, que son los reportes, de manera muy rápida. Entonces entendemos que esas tres patas son fundamentales, que es tomar información de muy alta definición, poder procesarla muy rápido, y poder generar esos reportes de manera también muy rápida. Porque el objetivo de Taranis siempre ha sido no hacer un análisis post-mortem, o sea, final de la campaña, no hacer un análisis de campaña que se puede hacer y sirve, sino impactar en las decisiones que se toman durante la campaña. Y para eso es fundamental ser muy, muy fuerte en estos tres pilares. Entonces, para eso, para poder lograr esas precisiones, que Taranis cuenta con, digamos, o sea, basa todo su análisis en lo que son imágenes. O sea, Taranis es una empresa que hace todo su procesamiento sobre imágenes que recaba de los lotes, de las parcelas, o de las chacras. Para hablar bien, porque, perdón que yo diga lote y parcela, tengo que decir chacras. Entonces, lo que trata de hacer Taranis es una detección temprana de anomalías para poder actuar rápidamente. Y eso lo trata de lograr mediante tres tipos de imágenes diferentes. Y vamos a ir a escala de menor precisión a mayor precisión. Y la primera son las imágenes satelitales. Esto es lo que la mayoría conoce, lo que la mayoría, digamos, por ahí lo que más se bombardea con información es esta tecnología. La diferencia que tiene Taranis con respecto por ahí a otras empresas es la precisión. Entonces, Taranis trabaja con imágenes de alta definición que tienen un píxel de 3 metros por 3 metros, o sea que cada unidad que mide Taranis tiene 10 metros cuadrados. Cuando, en general, lo que se está ofreciendo son píxeles de 10 metros por 10 metros, lo que significa que cada unidad de medición que yo tengo es de 100 metros cuadrados. Eso significa, para poder terminar de traducir qué significa un píxel, es que todo lo que esté en 100 metros cuadrados va a ser lo mismo, va a ser un solo dato, un solo valor. En el caso de Taranis, cada 10 metros cuadrados yo voy a tener un dato diferente. Entonces eso me permite analizar, después voy a ver algunos ejemplos para que se entienda esa diferencia, pero eso me permite analizar el problema muchísimo con mayor precisión y con mejores resultados. La segunda tecnología, la segunda capa que tiene Taranis es la que nosotros llamamos UHR o Ultra High Resolution, que sería conceptualmente similar al satélite, porque me va a recabar información de todo mi campo, de punta a punta de mi campo. Lo que yo logro ahí, para eso necesito volar, ya sea con un avión o con un dron, ya no estamos pasando mucho más a los drones que a los aviones, pero a diferencia de satélite, pasa de manera automática. Y yo logro esa definición de tres metas. Para lograr definiciones menores, yo lo que tengo que hacer es volar ese campo, y ahí llego a píxeles de 8 centímetros. Ahora estamos con los drones de 3 centímetros, incluso el último vuelo que hicimos, con lo cual eso ya me permite ver, a nivel de surco, qué problemas puedo tener, o a nivel de planta general, qué problemas puedo tener. Entonces, esto sería un salto más en la precisión, en la definición, y por supuesto, mejores decisiones. Y la tercera capa, o la tercera tecnología, como la que contamos, es Taranis AI2, le llamamos nosotros, la idea es AI al cuadrado, pero nos resulta más fácil AI2, y es una tecnología que ha dado un salto en lo que es monitoreo de cultivos, porque logra definiciones muchísimo más altas, como medio milímetro de píxel. O sea, ¿qué significa medio milímetro? Medio milímetro es, digamos, poder ver el cultivo, o si yo estuviera parado sobre el cultivo, o si tuviera la hoja muy cerca de mi vista, o sea, a 20 centímetros. Ese es el nivel de precisión que logro, lo vamos a ver mejor, pero para diferenciar Taranis AI2 con el resto de las tecnologías, lo que trata de hacer AI2 es monitorear el campo. Entonces, va tomando estaciones de muestreo a lo largo del campo, y va haciendo, en cada estación de muestreo, un análisis de la situación y me dice qué problemas tengo a nivel de planta. Sobre todo, a esta vamos a ahondar un poquito más, así que la idea de esta diapositiva es que se entienda que hay tres tecnologías que se diferencian por el tamaño del píxel, o sea, el nivel de precisión o definición que tiene cada imagen, que arrancamos con las satelitales, que sería, digamos, lo que todos conocen, seguimos con la SOHR, que es como símil a una imagen satelital, pero con muchísimo más precisión, y terminamos en una tecnología AI2 al cuadrado que ya me está mostrando la planta, me está mostrando el problema que estoy teniendo. ¿Qué significa AI2 al cuadrado? AI2 al cuadrado significa esto. Esto es un avión, ustedes dirán que está haciendo un avión sobre un campo a esa altura, salvo que esté pulverizando, es raro, si yo le digo que ese avión está monitoreando suena más raro todavía, ¿no es cierto? Entonces, ese avión lo que está haciendo es volando el avión a 150 kilómetros por hora aproximadamente, a unos 30 está a 50 metros de altura y va tomando imágenes del cultivo, o sea, va monitoreando el cultivo de manera automática. Y lo que logra son imágenes que tienen este tipo de definición. ¿Cómo hace Taranis para monitorear y decirme qué enfermedades tengo? Es porque con esos dispositivos logra este tipo de imágenes y obviamente mediante la inteligencia artificial logra detectar lo que está pasando. En este caso se ve un cultivo de maíz, ya avanzado, donde se monitoreó para enfermedades y si ven este cuadrado que hizo el sistema lo que marca es presencia de roya en el cultivo. Entonces, esto es medio milímetro de píxel, incluso seguramente un poquito menos, capaz que 0,3 milímetros por píxel. Entonces, esa es la definición que yo necesito para poder determinar qué problemas tengo. Entonces, en el caso de AID-2 empezamos por ahí por la más impactante que es la que tiene mayor definición, pero para lograr este tipo de determinaciones obviamente necesito tener este tipo de imágenes. Y por otro lado, pensar que lo que yo le decía es también la cantidad de información. Ese avión logra entre 3.000 y 4.000 hectáreas por día de monitoreo de los lotes y con un dron que también se logra el mismo producto de la misma calidad, se puede monitorear entre 1.500 y 1.500 hectáreas por día de un lote. Entonces, no solamente está la precisión, sino la cantidad de información que puedo tener y la cantidad de área que yo puedo cubrir con este nivel de precisión. Otros ejemplos, fíjense cómo el sistema también nos puede decir si tenemos maleza o no tenemos maleza en el cultivo. Podemos mandar esto y en momentos más tempranos también. O incluso esto, si tengo defoliación del cultivo, fíjense cómo me hace un cuadrito, fíjense los píxeles que chiquitos que son, o sea, me hace un cuadrito en cada una de defoliación el daño por cobollero que tuve. Entonces, esto a modo de presentación de lo que es la tecnología, pero para poder entender también cómo funciona, esto es malo, lo que mostré hasta ahora es el producto en sí, para entender cómo funciona esa tecnología y entender qué impacto tiene, es importante ver qué estamos comparando. Entonces, ¿o qué trata de suplementar una tecnología como Taranis? Lo que trata de suplementar es al monitoreo manual. Si uno estuviera en un campo hoy y lograra que el recorredor fuera extraordinario, que seguramente lo hay, pero como yo también fui mucho tiempo monitoreador, sé lo que es lograr un monitoreo como ese que está en la pantalla es muy difícil, es genial, no porque el monitoreador sea bueno o malo, sino porque no hay tiempo, porque hay que monitorear 3.000 hectáreas por día o 2.000 hectáreas por día y hay que andar corriendo por los lotes, entonces, si el monitoreador tuviera todo el día para recorrer y hiciera todos estos puntos, más o menos le va a llevar dos horas recorrer este campo, este lote, esta chacra. Ahora, la propuesta que da Taranis es pasar a un estado de monitoreo como este, que significa un punto por hectárea de monitoreo con ese tipo de fotos como la que vimos, hecho en aproximadamente 6 minutos, entonces, la propuesta es un cambio radical de la forma de monitorear, de la forma de tomar información y de la forma de tomar decisiones también. Con esto no es lo mismo tomar una decisión de aplicación de cualquier problema que yo tenga, de maleza, por ejemplo, con estos puntos que tomarla con estos puntos que tengo acá. Obviamente, voy a tomar dos decisiones totalmente diferentes en un caso y en otro. Entonces, básicamente, lo que se hace es volar el campo en pasadas sucesivas, cada punto de esto va a ser una imagen que toma el sistema. O sea, no se imaginen que el drone va a cubrir el 100% de mi campo, sino que es como una persona que camina hasta este punto, analiza la situación en una foto de 3 metros por 3 metros, camina 100 metros, otro análisis, 100 metros y así suavemente a lo largo del campo. Estamos siempre hablando de la tecnología ahí al cuadrado. Entonces, se vuelve a todo eso y la realidad es que tomar una decisión con este nivel de precisión es muy importante. Ahora, si yo escalo esto y digo, ¿qué pasa si yo tomo decisiones con este nivel de precisión? Es todavía más impresionante y más interesante el aporte que puede ser en tecnología como esta. Fíjense que estos son 5.000 hectáreas todas juntas y se volaron un día y medio y tengo esta densidad de muestreo. Entonces, obviamente estamos proponiendo algo que diría que es casi imposible hacer con personas. O sea, un cambio totalmente de paradigma en el monitoreo. Ahora, cualquiera de los que están presentes podría preguntar ¿qué hago si tengo 5.000 fotos en 5.000 hectáreas? ¿Cómo voy a ver? Bueno, justamente lo que yo decía, los tres pilares fundamentales. No solamente recabar información, sino que esa información genere reportes. Y ahí es donde todos estos puntos lo que me generan son mapas de presencia de anomalías. Entonces, a la derecha lo que vemos es un caso de monitoreo de malezas en donde todos los puntos tanto azules como blanquitos grisecitos que están chiquitos son muestreos del dron y lo que está en rojo, amarillo o verde es un mapa de calor de presencia o no presencia de malezas. Entonces, lo que me dice este mapa es en las zonas rojas hay malezas, en las zonas amarillas hay malezas pero hay menor cantidad de malezas y en las zonas verdes no hay maleza. Con lo cual, ahí sí empieza a tomar color lo que es el producto de Taranis donde yo puedo tomar decisiones desde saber si tengo o no tengo maleza en el lote, desde saber dónde tengo las malezas para ir a ver qué está pasando hasta terminar incluso en aplicaciones variables de los lugares solo donde tengo maleza. que sería todo el camino a recorrer si uno tuviera todas las tecnologías. Bueno, yendo un poquito a lo que son las imágenes el segundo escalón que yo planteaba que son las imágenes UHR para que se entienda un poco el impacto que tiene les quería mostrar esto. Esto es una misma chacra la misma fecha tres tecnologías diferentes. Entonces, a la izquierda vemos una imagen de 10 metros de píxel lo que yo les decía que son por ahí las gratuitas las que cualquiera puede acceder que puede tener una plataforma para manejarlas pero digamos son de acceso gratuito donde se ven ya cuadrados esos serían los píxeles cada cuadrado es un píxel mucho más grandes. Si yo salto la imagen que nosotros trabajamos con Planet Lab de 3 metros de píxel o sea 3 metros por 3 metros cada píxel fíjense como ya la definición de zona se empieza a cambiar y hay cosas que por ahí acá las veo de una forma más razonable o de una forma más realista podemos decir comparado con esta imagen. Esta imagen me va a decir si tenés un problema acá esto es una imagen perdón no sé si todos manejan lo que son imágenes satelitales pero la imagen satelital o el NDVI lo que algunos conocen como índice verde es una imagen que me da una idea de la vigorosidad o la salud que tiene el cultivo entonces más verde hay más masa vegetal o más sana esa masa vegetal más roja tengo menos masa vegetal o tengo algún problema digamos algo me está afectando la salud de ese tejido vegetal ahí entonces estas zonas rojas son lugares para prestar la atención pero no es lo mismo entender esta imagen que tratar de verlo con esta imagen me va a decir si tengo un problema acá ahora la dimensión de los problemas no son iguales si salto a la tecnología UHR que ya es volando el campo fíjense la diferencia de definición y el impacto que tengo acá tengo una mancha roja acá tengo algo más chiquito acá tengo una línea entonces puedo ir descartando problemas esto yo para que se sepa qué es lo que pasó acá esto es una parcela que tuvo encharcamiento por exceso de agua entonces no es lo mismo ver esto que ver esto totalmente ya me da una idea y puedo entender sin necesidad de ir al campo qué puede estar pasando siempre que hablamos de indicadores el indicador nunca me va a decir qué es lo que tengo eso es importante porque yo sé que en el mercado hay empresas que ofrecen con imágenes satelitales o con vuelos de drones monitorear los problemas y eso no es posible digamos o sea esto yo acá voy a tener una mancha roja por ejemplo así que mi mi cultivo tiene un problema acá ahora yo no sé si esto si no voy al campo yo no sé si esto exceso de agua una enfermedad una una falla en mi fertilización o un problema o una zona salina o sea que alguien infiera que esto puede ser un problema puede pasar pero no deja de ser una inferencia nadie puede decir que esto es tal cosa sin hacer un recorrido a campo entonces un poco la propuesta de Taranis es ofrecer una plataforma donde uno pueda gestionar toda esa información todas esas capas donde pueda comparar donde pueda este es un caso el mismo caso que se había volado para I2 pero fíjense donde yo puedo comparar diferentes lotes diferentes situaciones poder priorizar decir bueno este es un el mapa de malezas entonces por ejemplo puede establecer control poder decir bueno donde tengo menos problemas de maleza que sea la zona verde oscura donde tengo más problemas de maleza que sean los lotes que tienen más problemas de maleza y sobre eso ir viendo las parcelas que son más complejas o que tienen mayores problemas también Taranis lo que ofrece aparte de la posibilidad de ver monitorear mi campo ver las imágenes ver los mapas de calor es generar reportes sobre eso para poder compartir siempre digamos tenemos gente que no esté mirando la plataforma todo el día para necesitar estar informada Taranis genera reportes de todas las cosas que produce para poder ser compartido con externos también Taranis cuenta vamos primero a las cosas más generales que son todas las herramientas que tiene Taranis después vamos a ir a las cosas específicas de cómo usarla pero quería contarle que también Taranis cuenta con un aplicativo móvil que funciona totalmente offline con lo cual uno puede ir al campo sin ningún problema si no tiene internet no tiene conexión y poder recorrer todo lo que tiene en la plataforma poder recorrerlo en el campo entonces si uno tuviera una imagen satelital o tuviera un vuelo para determinar malezas esos mapas que yo les mostraba uno puede ir al campo ponerlo de fondo en el aplicativo móvil y caminar sobre ese mapa sin problema y cada vez que llega un lugar problemático tomar todo tipo de información de ese sector o sea que puede ser desde escribir qué malezas tienen hasta tomar fotografías del lugar y todo eso va a quedar en la plataforma para que cualquiera que esté sentado en una oficina o que esté lejos del campo pueda analizar la situación de cada uno de los lotes ahora Taranis lo que plantea un objetivo que tiene Taranis desde el inicio siempre ha sido no vender tecnología por vender tecnología nosotros estamos convencidos de que cada utilización o cada gasto que haga uno en Taranis tiene que tener al fin de cuentas un retorno del punto de vista económico o sea mi cultivo tiene que tener un impacto tiene que darme más plata de lo que me daba antes o más plata que si uso Taranis que si no uso Taranis uno puede decir no ofrecemos vuelos de monitoreo vuelen todo el año durante toda la campaña que van a ver todo lo que va a ser el cultivo bueno nosotros entendemos que eso no es correcto que hay que ser eficiente en el gasto y que hay que volar cuando uno pueda tomar decisiones o sea que yo vuele para monitorear mi cultivo en un momento en el cual si yo encuentro algo pueda hacer una acción sobre ese cultivo o sea de nada no tiene ningún sentido monitorear para malezas si yo estoy en estado reproductivo maíz o sea voy a saber que se me escaparon las malezas pero lo único que me queda es enojarme con alguien porque el lote está lleno de malezas pero no voy a poder aplicar ni nada entonces el objetivo siempre es plantear vuelos de manera inteligente que me permitan analizar situaciones que yo puedo resolver entonces básicamente vamos a ir por cada una de estas pero son situaciones en las cuales por ejemplo el vuelo 1 es un vuelo para emergencia y recuento de plantas el vuelo 2 y el 4 son para recuentos de malezas el vuelo 3 es un vuelo UHR para entender cosas de mi cultivo y después en algunos casos algunos monitorean para enfermedades sería el caso de los vuelos 5 y vuelo 6 también el vuelo 6 está más planteado para el caso de semilleros por ejemplo que ahí Taranis puede recontar no solo enfermedades que todavía se puede hacer algo en cuanto a enfermedades sino lo que hace es recontar las espigas masculinas y eso para los semilleros tiene valor por eso está planteado este vuelo para los productores no tanto no tiene tanto o no tiene digamos valor salvo hacer algunos productores hacen un recuento de espigas masculinas para ver hacer una estimación de rendimiento del cultivo pero básicamente Taranis plantea que el mayor valor de todos los vuelos está en las etapas iniciales de cultivo donde uno puede realmente aplicar y además durante todo el ciclo hacer un seguimiento del cultivo mediante imágenes satelitales de alta definición ese es un poco el planteo general de Taranis ahora ¿cómo funciona esto en casos reales? este es un caso de un lote de maíz que se comenzó a seguir el barbecho y fíjense lo que les decía que hay una escala que va desde cero hasta uno y cuando mayor es ese valor de N de VI mayor vegetación tengo en el lote entonces partimos de un lote donde tiene zonas estamos en pleno barbecho de maíz que no tienen nada de maleza tienen valores muy bajos hasta algunas zonas que empiezan a tener maleza antes de esto estaba todo rojo empieza a tener malezas como empieza a crecer fíjense como a los 10 días ya empieza a subir la vegetación entonces ya me puedo empezar a preocupar ya las zonas que no tienen maleza ya son más chicas las zonas que tienen maleza nos estamos acercando a la siembra de maíz avanzamos otros 10 días y fíjense como ya todo el lote empieza a tener ya nacimientos de maleza y crecimiento de maleza con algunas zonas que obviamente es la zona que ya había empezado antes con más problemas y así suavemente hasta que llegue a la fecha de cierre entonces un caso que el productor se encontró con un lote a la fecha de sembrar con una zona que tenía valores 0.50 es un valor que tiene mucha maleza o sea no tanto por el tamaño por la cantidad de maleza en este caso era por la cantidad de maleza que había pero fíjense como si esta persona hubiese seguido satelitalmente el cultivo ya quizás a esta altura porque él hizo una aplicación de apertura de barbecho y llegó a la siembra se encontró con una situación que no la pudo controlar si él hubiese seguido de esta manera las imágenes satelitales acá tendría que haber pensado en una aplicación de decir bueno esto se me está yendo de las manos pensemos que podemos hacer acá entonces el satélite me permite de manera muy buena y muy precisa hacer un seguimiento de maleza porque seguramente muchas veces pasas es que el recorredor se baja acá esto es un campo de 100 hectáreas entonces camina 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 está todo bien está todo perfecto y se vuelve o anda en la camioneta por esta parte y se vuelve y capaz no llega a esta zona porque puede haber un arroyo porque queda lejos porque tiene poco tiempo entonces con esto el recorredor lo que va a hacer es va a ir directo a estos puntos y vamos a chequear donde tenemos problemas de maleza y botón decisiones con eso ahora ¿qué implicó no seguir el lote de manera satelital? implicó llegar a esta situación esto lo que hice acá fue pasar a una vista que tiene Taranis que lo que hace es magnificar esos problemas entonces fíjense que para que se entienda esto esta escala era de 0 a 1 de 0 a 1 lo que yo le pedí es que me haga una escala solamente donde tengo valores entonces lo que hace se pone verde el 0 a 36 y rojo los valores menores entonces me está como exagerando los problemas para que yo mi recorredor pueda ir a sus lugares y encontrarlos fácilmente entonces ahí es donde la persona puede acceder también quería contarle la situación inversa ahorrarme tiempo porque puede estar pasando que acá esté rojo que acá siga rojo y que acá siga todo rojo y que no tenga estos problemas entonces ¿qué me significa eso? ¿para qué voy a ir a recorrer este campo si yo no tengo crecimiento de malezas? o sea podría priorizar ir a otros o capaz de dedicarle poco tiempo digamos pero no tiene sentido si yo tuviera todo rojo durante 25 días que puede pasar digamos me dedico más tiempo a lotes como este que sí me están generando problemas entonces también eso me permite poder priorizar y poder hacer más eficiente mi tiempo ahora ¿por qué Planet? o sea ¿qué me agrega Planet? y esto me parece que es muy importante porque digamos tenemos la posibilidad de tener satélites gratuitos bueno las plataformas algunas plataformas lo cobran también pero digo pero del punto de vista uno podría bajar algún tipo de de información de esta pero sí el principal argumento es si yo tengo con Sentinel una visita una revisita o sea el satélite pasa y me da una imagen cada 10 días ¿sí? ¿por qué usar Planet si cada 10 días es suficiente? bueno porque una cosa es la frecuencia teórica y otra cosa es la frecuencia real ¿sí? porque Planet pasa todos los días por el campo entonces si yo tengo si yo tengo nubes ese día Planet va a pasar al otro día por lo cual igual me va a entregar una imagen al otro día Sentinel como pasa cada 10 días si justo ese día está nublado tengo que esperar otros 10 días para tener una segunda imagen y ni hablar si esa segunda pasada también está nublada entonces cuando ve un campo en particular y ve la frecuencia real de los dos fíjense la diferencia en el periodo del 7 de agosto seguimiento barbecho hasta el 22 de agosto que acá fue un caso que hubo un problema fíjense yo tengo una tres imágenes en el periodo fíjense lo que es Planet ¿sí? si bien tiene imágenes nubladas como puede pasar porque los satélites son satélites y no pueden atravesar las nubes fíjense la cantidad de imágenes para analizar que tengo en una situación entonces realmente Planet no solamente aporta a la precisión sino que aporta también a la frecuencia que es fundamental digamos porque si yo sigo mi cultivo con imágenes satelitales en los periodos más importantes no tengo imágenes en realidad no estoy haciendo no me sirve para nada siguiendo en el ciclo del maíz y avanzando en esos vuelos sucesivos como yo les decía ya vimos la seguimiento de barbechos con imágenes satelitales el primer vuelo bueno no sé si alguien iba a preguntar algo o no pero el el segundo el primer vuelo que tenemos el segundo producto es ya una vez nacido mi cultivo hacer un vuelo de emergencia si podemos voy a silenciar a los que espéjenme un segundo vamos a tener que a ver si están todos silenciados volvemos a la disculpenme pero tenía que silenciar porque algunos micrófono se hayan prendido y si no iban a ahí volvemos a la presentación se ve de vuelta ahí vuelven a ver todos si perfecto bárbaro bueno entonces lo que les decía vamos a poner el modo entonces ese primer vuelo que sería para recuento de emergencias del cultivo maíster fíjense este es un campo que se voló cada punto es una estación de recuento y entonces voy a tener la información de densidad de plantas por cada punto en el cual Taranes tomó una imagen entonces por un lado puedo tener punto a punto y si yo le pido al sistema lo que va a ser un mapa de densidad de maíz entonces tomar decisiones que podemos ver cuáles pueden ser con este análisis y recuento de plantas obviamente agrega un valor muy importante si yo hiciera clic sobre cada uno de esos puntos lo que voy a ver una imagen como esta en donde el sistema reconoce las plantas y las va recontando como reconoce para que vean a qué nivel de presión se llega lo que hace es encuentra la planta la hace un cuadrito y la reconoce y la cuenta entonces ¿para qué me sirve este mapa que yo tengo acá? por un lado me sirve para analizar cómo ha sido mi siembra en este lote que puedo comparar de la misma máquina en diferentes lotes de diferentes máquinas en diferentes lotes o incluso dos máquinas como ha pasado dos máquinas en un solo lote y decir bueno esta zona tiene menor densidad porque sembró una máquina y la otra sembró otra pero podría hacer análisis el segundo análisis que uno puede hacer es decir ¿por qué voy? si yo tengo ven este histograma que está acá es como está distribuido todas esas imágenes que yo vi todos esos puntos cada recuento entonces voy a tener valores desde 50.000 plantas hasta zonas de 90.000 plantas entonces la pregunta que yo me puedo hacer es decir ¿por qué voy a aplicar la misma cantidad de nitrógeno? esto son casos cada vez más frecuentes que se maneja de esta manera la misma cantidad de nitrógeno donde tengo 53.000 plantas que donde tengo 80.000 plantas o sea no tengo la misma necesidad porque la cantidad de plantas no me va a absorber ese nitrógeno que estoy tirando entonces ahí tengo dos opciones puedo decir acá aplico menos y el resto aplico lo que pensaba que sería una forma o esto que pensaba aplicar acá lo aplico en esta parte del lote entonces para eso lo que puedo hacer directamente de Tarán y directamente desde ese recuento de plantas hacer una zonificación de esa densidad de plantas entonces entender qué zonas tienen menos plantas qué zonas tienen un valor intermedio de planta que es la violeta y qué zonas tienen alta densidad de planta y obviamente qué superficie tiene cada una y con esto yo puedo hacer una prescripción de decir bueno en esta zona que tengo mayor cantidad perdón ahora violeta son la menor cantidad de plantas verde sería una zona de mayor cantidad de plantas 83.000 y amarillo sería una zona intermedia de planta entonces yo podría decir en la zona violeta pongo una dosis que sea un 20% menor a la que yo esperaba y en la zona roja la zona verde puedo poner un 20% mayor a la que yo esperaba entonces ser muchísimo más eficiente con el uso de mi nitrógeno ahora diría bueno pero la realidad que yo nunca hice una prescripción cómo la harían nunca no sé cómo la realidad es que Taranis lo que busca es que esto sea sencillo siempre también pensamos nosotros que por qué no avanzó tanto porque no fue una explosión de la agricultura de precisión de la aplicación de insumos porque muchas veces era muy difícil crear las prescripciones entonces fíjense cómo en Taranis en tres pasos uno podría crear una prescripción dependiendo de lo que quiera en este caso habría que usar la capa de emergencia de maíz fíjense cómo ahí rápidamente ya se creó la zonificación y ahora lo que vamos a hacer es ponerle la dosis que le pondríamos a poner a los sitios y listo ya está hecha una prescripción variable de insumos entonces obviamente esto requiere capacitación pero fíjense que no estamos hablando de manejar sistemas complejos no estamos hablando de cosas muy complicadas sino que es muy fácil poder hacer una prescripción una vez uno aprende cómo hacerlo y seguimos avanzando en el ciclo y llegamos a la posibilidad de hacer un vuelo UHR uno o dos vuelos UHR acuérdense que el vuelo UHR era una imagen parecida a la satelital pero con muchísima más definición y cuando el cultivo empieza a crecer es donde este tipo de tecnologías tienen valor en este caso es un lote de maíz que se voló que tuvo problemas de nitrógeno por exceso de agua fíjense cómo empiezan a haber zonas más verdes y zonas más amarillas esto que significa que obviamente en estas zonas amarillas hubo más lavado de nitrógeno y la planta está empezando a tener hambre de nitrógeno con lo cual si hubiera estado de B4 B5 o B6 yo podría hacer una refertilización tranquilamente con nitrógeno estas son cosas que siempre pasan desapercibidas nadie las ve porque por ahí uno recorre las zonas mejores de el lote incluso es difícil de ver esto desde arriba en un maíz pero estas cosas son más comunes de lo que uno piensa entonces poder refertilizar con valores certeros de donde yo sé que me está faltando nitrógeno esto me lo aporta tecnología como el UHR pero también otra cosa que puedo hacer es controlar mi calidad de siembra se está utilizando mucho para eso por ejemplo fíjense estas rayitas que están acá rojas esta rayita que está roja esta rayita que está roja todo esto que se ve acá en realidad son zonas ahí lo que le hice fue zoom paradas sobre el cultivo digamos en la máquina la sembradora paró no hizo marcha atrás y arrancó de vuelta y dejó pequeños lagartos por todo el por todo el campo incluso hay casos por ejemplo que también lo que se ve acá en este no se ve pero en otros casos se ve las cabeceras cuando alguien trabaja más las cabeceras y clava un poco tarde acá se empieza a ver también todo eso con lo cual uno podría pensar en hacer un control de la calidad de siembra de manera muy certera con este tipo de tecnologías incluso los que están utilizando esta tecnología la utilizan para bonificar o no a los sembradores o a los contratistas porque con esto pueden decir no mira tu siembra fue perfecta o tu siembra no fue buena porque acá no se sembró acá te quedaste sin semilla acá se tapó un surco como vemos en este caso fíjense a este nivel de precisión incluso un surco tapado se puede ver fíjense esta es una huella del riego este es un surco que se tapó y como esto todo esto se puede ver fíjense también lo mismo problemas de maquinaria zonas sin sembrar esto también fíjense como tiene toda la forma de la línea de siembra uno puede ir a contratar y decir no acá la realidad es que tu calidad de siembra no fue buena y trabajar sobre eso esto también pasa a veces uno uno piensa que no este por ahí es un poco exagerado y por eso nos gusta mostrarlo digo pero esto es zonas con nitrógeno y maíz donde según lo que nosotros pudimos averiguar este caso viernes a la tarde estaba aplicando se quedó sin nitrógeno y no volvió nunca más o sea está todo aplicado todo aplicado la realidad es que nunca más volvió y acá se nota clarito la franja en donde se aplicó y la zona donde no se aplicó entonces esto podría esto por ahí es excesivo pero digamos si tiene una zona donde uno se olvida aplicar el nitrógeno acá salta clarito y fíjense cómo se ve en una línea perfecta lo que no hay duda de que esto es un tema la máquina así que bueno otros otra cosa que yo le quería mostrar es por qué por qué es importante la tecnología AI2 muchas veces nosotros pensamos no pero yo estoy siguiendo o sea di un salto avancé porque es importante que yo use AI2 y no solamente el satélite acá les muestro un caso en el cual la persona seguía el campo con imágenes satelitales fíjense como les decía las zonas más verdes son mayor vigor uno pensaría que mejor está el cultivo las zonas marrones o las rojas peor está el cultivo entonces esta persona dijo ah esta es la mejor parte de mi campo y fíjense como yo acá tengo un valor de la mitad para arriba con lo cual no tendría que preocuparme me debería preocupar por estas zonas que tengo acá cuando no hizo cuando él hizo un vuelo AI2 lo que se dio cuenta que estaba razonándolo mal ¿por qué? porque esta zona que él pensaba que tenía un mejor cultivo cuando él hizo el vuelo de emergencia se dio cuenta que no tenía más plantas que la media que estaba dentro de la media un verde general pero que tenía cuando hizo el vuelo para malezas se dio cuenta que esto estaba lleno de malezas entonces esta zona roja la densidad de malezas entonces la zona roja acá me dice que tengo muchas malezas la zona verde me dice que tengo pocas malezas entonces lo que se dio cuenta que esta zona más verde de mayor vigor no era porque tenía más maíz sino porque tenía más malezas entonces esto es lo que lo que quería mostrar esto es que cuando uno avanza en tecnologías de mayor precisión las conclusiones que saca son mucho mejores porque el recorrido hubiese dicho no yo voy a esta zona voy a ver estos problemas esta zona las dejo totales también bueno no resulta que tenía que ir a ver estas zonas porque acá no tenía el problema de maleza si uno lo ejemplifica con los mapas que yo les mostraba fíjense como acá la densidad de plantas es parecida no cambia ahora fíjense cuando yo abro una foto fíjense que este campo estaba lleno de malezas cada cuadradito que se ve ahí cada cuadradito rojo es una maleza que todo el sistema obviamente es muy chiquitita pero con alta densidad ahí Pablo perdón que te interrumpa está bueno resaltar eso ¿no? como el ir solapando las capas de información me va agregando valor que al utilizar las tecnologías por por separado por ahí el AI-2 permite hacer un muestreo tomando una imagen por hectárea y solapar esa capa de información con la información del satélite o del vuelo me permite dimensionar o visualizar otras cosas que que por ahí al utilizar una de las dos tecnologías aisladas me pierdo claro totalmente de acuerdo sí o sea porque también hay que decir no es que usar imágenes de satélite sea malo si yo no tengo nada saltar a hacer mi análisis con imágenes de satélite ya es un paso muy grande ahora usar otras tecnologías me da otro salto y otra capacidad de análisis mucho mayor sí entonces hay tecnologías que siguen digamos agregando valor cada vez que uno va agregando o mejorando esa precisión en el avance sí este es un caso también de de resiembra fíjense como este es un campo de donde se hizo un vuelo para emergencia las zonas rojas tienen perdón este es un campo de un volote de malezas vuelo de malezas sí en donde las zonas rojas nos dicen que tienen más maleza y las zonas verdes tienen menos maleza y hay un ejemplo de cada foto fíjense como esta está llena de cuadraditos rojos que me muestran fíjense que esto es parte de ese medio milímetro de poder ver malezas muy chiquititas entonces todo esto está lleno de malezas y esta zona fíjense que no hay presencia de malezas entonces qué puedo hacer con eso más allá de entender que tengo malezas yo puedo hacer dos análisis una sería por ahí el general si no tuviera tecnología o no quiero aplicar una tecnología y bueno encontré malezas salgo a aplicar todo el lote la otra alternativa es decir tengo la tecnología y además sé dónde están las malezas aplico en parte del lote es un caso de como se veía en la foto un maíz que ya se hizo el posemergente hubo puede haber habido problemas de aplicación o maleza resistente lo otro importante yo lo dije en el caso de esas malezas me dice por especie qué malezas son con lo cual yo puedo entender qué gravedad tiene mi problema también por qué tipo de especies tengo entonces decía si yo sé dónde están y con qué densidad las tengo y es una tecnología ya tengo que hacer una aplicación de rescate de celote porque ya hice el posemergente puedo definir aplicar solamente las partes donde tengo maleza y es lo que pasó en este caso que si lo ven lo que se hizo fue como yo les mostraba hoy sobre este mapa de presencia de malezas hacer una prescripción para aplicar a variable y solo se aplicó en las zonas verdes eso implicó un campo de 100 hectáreas donde si suponemos que entre aplicación y todo tenemos 35 dólares digamos en un producto de rescate en maíz incluso puede ser un poquito más también pero 35 dólares hubiese gastado 3.500 dólares en todo el lote si hubiese aplicado plano con una tasa plana si yo digo no solamente tengo 20 hectáreas en el cual tengo el problema de maleza que serían las franjas roja y naranja yo hubiese gastado solamente 700 dólares con lo cual el impacto que tuvo esa tecnología fue de casi 28 dólares por hectárea que en el mundo del maíz y el mundo de la agricultura de hoy esto es digamos el día y la noche en cuanto a ganar y perder en un cultivo maíz obviamente hay veces que esto va a estar todo rojo y yo tengo que aplicar todo pero por lo menos sé que si aplico todo lo aplico porque tengo maleza en todos lados no hacer aplicaciones en zonas donde no tengo maleza para los que tienen riego que me decía que hay personas que tienen riego obviamente la imagen satelital de alta definición me permite ver muchas cosas en cuanto al riego por ejemplo fíjense como acá hay una línea muy importante en donde este sector se regó menos que este sector por ejemplo ya se ve en el verde acá se rompió el riego en realidad se empantanó el riego después se rompió pero vemos se empantanó el riego y fíjense como hay una hay una franja verde oscura que obviamente tuvo un exceso de agua esto puede ser producto de que esto esté más amarillo obviamente acá estamos viendo una imagen si uno lo sigue imagínense que planet si bien pasa todos los días tiene una imagen cada dos cada tres días cada cuatro días con lo cual si uno hace seguimiento si estos problemas van a saltar no lo vamos a poder seguir acá estamos mostrando un solo ejemplo pero seguramente esta empantanada sea la responsable de este amarillamiento porque una vez que esto entra en estrés no se recupera nunca más uno siempre lo va a correr de atrás entonces ver las imágenes sucesivas de esto uno puede ver cuándo el equipo se paró dónde regó más dónde regó menos y hay un montón de cosas que uno puede seguir desde el punto de vista de los pivotes y el funcionamiento eso básicamente en cuanto es yo quería mostrarle cómo sería el seguimiento de una parcela en todo su ciclo vimos casos de todas las etapas y de qué se puede hacer en cada una que se puede volar que se puede encontrar y que se puede terminar haciendo cada una de esas etapas ahora estamos agregando una nueva herramienta que es fresca fresca todavía no está en el pero está saliendo creo que ya la semana que viene que va a ser darle una vuelta de tuerca a las imágenes satelitales y eso llamamos tendencia de lote entonces va a haber una nueva capa además de la imagen satelital en sí misma que va a ser comparar una imagen de satélite la última que yo tengo con una imagen de 10 días para atrás entonces el sistema la va a superponer y me va a decir me va a hacer la diferencia de un píxel con otro y me va a decir este píxel por ejemplo vamos a ver acá uno que es el rojo este píxel rojo decreció con respecto a la semana anterior o este píxel verde creció con respecto a la semana anterior entonces eso va a permitir entender de manera mucho más rápida que solo viendo la imagen satelital que cambios tuve con respecto a las imágenes anteriores entonces si yo tuviera un maíz por ejemplo que está en B6 y me empiezan a aparecer estas manchas rojas que significa que está decreciendo con respecto a la semana anterior yo tengo que estar eso me genera una alerta automática porque no podría pasar si sería normal que crezca que sea verde que siempre sea verde ahora si esto está ya amarillo me genera una alerta ¿no es cierto? porque el cultivo debería estar creciendo si ese cultivo dejó de crecer o incluso está decreciendo yo me generaría una alerta automática y tengo que ir corriendo a verlo entonces es una herramienta que le aporta muchísima agilidad al análisis de la información y además por supuesto como siempre Taranis en su tablero de control permite ver situaciones desde generales hasta particulares por ahora digo este es un mapa como ven se dan cuenta un mapa en Estados Unidos porque se está probando ahí primero antes de lanzarla al mercado la herramienta entonces suponga que uno tenga estos 10 lotes ya me está diciendo que todos decrecieron con respecto a la semana anterior seguramente puede ser un inicio de una seca todos decrecieron con la semana anterior yo le hago zoom ya me muestra los lotes acá si fue esto es un problema de sequía con el cual todos están rojos si fuera un problema de enfermedad de algún lote algunos estarían verdes y otros estarían rojos algunos amarillos con lo cual yo puedo focalizar en cualquiera de los que necesite estén más rojos y poder ir a ver esos pero es una herramienta que le aporta muchísimo valor y ya para ir terminando y poder ir a las preguntas darles cuenta que es una herramienta también una herramienta que se generó para digamos dar una especie de asistencia a la estimación de rendimiento que era un pedido de muchos de los usuarios que cómo podían estimar rendimiento o ayudar a nosotros en la estimación de rendimiento es que se generó una herramienta para poder ir al campo y poder estimar de mejor manera lo que hace el sistema es generar tres zonas uniformes una zona verde de mejor calidad una zona violeta de una calidad media o sea de un vigor medio y una zona amarilla que sería la peor parte del lote entonces envía al recorredor a tomar a estimar rendimiento en la zona 1 2 y la zona 3 el recorredor va con este mapa con la aplicación de monitoreo lo lleva a cada uno de los puntos y ahí sigue la estimación es manual no es automática es manual y escribe los valores que él estima y el sistema hace una estimación ponderada de el lote y eso ha mejorado las empresas que lo han utilizado han mejorado mucho esa estimación porque esta metodología elimina dos errores que siempre se dan cuando sale a estimar primero que yo sé que estimo tres zonas diferentes o las zonas que yo quiera acá puedo poner dos zonas tres zonas o diez zonas depende cuánto quiera caminar el lote pero supongamos que tres es razonable entonces yo me asegura que voy a estimar la zona mala que voy a estimar la zona media y que voy a estimar la zona buena y por otro lado me saca el segundo error que es qué tan grande es mi zona mala qué tan grande es mi zona media y qué tan grande es mi zona buena porque yo puedo tener acá si fuera maíz 12.000 kilos de maíz las mejores partes de mi lote pero es un 10% de mi lote y puedo tener 2.500 kilos en la zona mala y es un 60% de mi lote entonces me elimina dos errores importantes a la hora de estimar rendimiento pero no deja de ser manual quiero resaltar esto la estimación es una ayuda a la estimación de rendimiento así que bueno básicamente esto era un poco todo un recorrido sobre los productos de Taranis para maíz sobre lo que tenemos obviamente ahora volvemos a las preguntas y volvemos sobre lo que quieran pero esto es lo que yo te quería mostrar y ahora si quieres Juan le va a contar un poquito cómo funciona Taranis comercialmente o qué ofrece en Uruguay Perfecto Pablo muchas gracias por la presentación muy clara la idea ahora es poder abrir un espacio de preguntas así que pueden desilenciar los micrófonos e ir comentando o escribir directamente en el chat las consultas y las vamos leyendo sí con respecto al servicio ofrecido acá en Uruguay lo dividimos básicamente en dos partes lo que sería el servicio básico que consiste en el acceso a la plataforma con imágenes satelitales las distintas resoluciones que fuimos viendo recién y bueno todas las capacidades que tiene de sonificación la aplicación móvil la capacidad de cargar capas de información que se tenga ya sea de monitor de rendimiento o estreos y por otro lado el servicio premium que bueno consiste en las tecnologías que implican volar ya sea la tecnología UHR o la tecnología I2 así que bueno en ese sentido es la forma que lo estamos comercializando aquí en Uruguay así que cualquier consulta respecto a eso nos pueden escribir mismo o al mail o bueno pueden ir haciendo preguntas ahora que tenemos unos minutitos más aprovechen y saquen las dudas yo tengo un par de preguntitas sí Paula ¿me escuchan bien? perfecto 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 por ejemplo a la hora de que ustedes deciden hacer un análisis o monitorear una zona hablando de los tres métodos de visualización ya sea imágenes satelitales UHR y la otra era hay dos hay dos utilizan las tres en conjunto o según lo que están monitoreando o analizando deciden cuál usar a ver están las tres disponibles en general el usuario o sea es una charla con el usuario cuál es su foco cuál es su objetivo de monitoreo ¿sí? por ahí hay gente que dice no para mí lo más importante o mi principal problema es malezas y emergencia y no necesitamos enfermedades y hay gente que dice yo solo quiero vuelos y no quiero la imagen satelital es como que es un proyecto para que cada uno tiene su necesidad de sus objetivos y se construye con cada uno el cliente no es que se vende un paquete cerrado y está todo eso que yo mostré juntos sino que en realidad se arma son como módulos que se van armando y se genera un paquete final lo que sí entendemos es que cuando más más usés desde el punto de vista de información y desde el punto de vista de análisis más más certeras van a ser las decisiones eso sí lo tenemos claro pero bueno cada uno analiza desde lo que entiende de la tecnología lo que cree que puede aprovechar de la tecnología y lo que cree que le agrega valor y con respecto al tamaño del píxel por ejemplo en UHR y en AI2 ya está fijo o lo definen antes el tamaño del píxel perdón me decías es un valor fijo o sea no se cambia en el caso de UHR se puede modificar con ciertos por ejemplo nosotros podemos llegar desde 2 centímetros hasta 10 centímetros el caso satélite es fijo es fijo porque digamos el sensor que tiene satélite eso no hay cambio en el caso del UHR si se puede si se puede cambiar con ciertos parámetros a ver no sé si tú preguntas si se puede cambiar para abajo o se puede o si no necesito tanta definición puedo ir para arriba no un más o menos en realidad pero en realidad me preguntarás si se podía entre 2 y 10 a ver en realidad depende de la altura de vuelo o sea no es que nosotros manejamos el píxel o sea cuando vemos que píxel necesitamos se modifica el plan de vuelo del avión o del drone pero más o menos va entre 2 y 10 centímetros y la última ya me caso lo prometo yo por ejemplo uso el NDVI para ver las malezas en el agua ¿ustedes utilizan solo ese índice o trabajan con algún otro más? nosotros tenemos digamos de manera automática para chequear el estado de salud GNDVI contenido clorofila ahí va y NDVI ¿sí? esos son los 3 que se generan bien bárbaro gracias de nada ¿hay alguna otra pregunta por ahí? acá tenemos una pregunta Santiago pregunta primero si hay un mínimo de hectáreas para contestar el servicio y tienes un lote de 30 de maíz sembrados a comienzo de septiembre sería posible monitorearlos si en un principio digamos no tenemos un mínimo de hectáreas a monitorear bueno la idea es poder ver en conjunto cada proyecto y cada la necesidad específica de cada sistema productivo y no habría problema en poder monitorearlos no sé Santiago si me les debo haber aparecido también una encuesta si pueden ir respondiéndola les agradecemos también bueno alguna otra pregunta algún tema que no haya aparecido algo que no haya quedado claro algo que quieran profundizar que fuiste muy claro por eso tengo las dudas por eso me llama la atención no sé si algunos por ahí algunos han dicho que si utilizaron tecnologías también si quieren contar algo de eso si utilizaron o no aprovechen que tenemos a Pablo acá cosas que yo no comenté digamos por ahí para algunos cosas que me voy acordando o sea toda la información que tiene Taranis es propiedad del usuario de los que contratan el servicio significa que se puede descargar todas las capas se pueden descargar las imágenes se pueden descargar si uno quiere por ejemplo descargar la capa de NBI y trabajar en un programa más complejo la puede descargar si uno necesita el mapa de algunos que se generan en la plataforma lo puede descargar y trabajarlos así que eso también para algunos más avanzados es importante y de la mano con la consulta que hacíamos Santiago en ese sentido también es es flexible la herramienta en cuanto a su adopción ¿no? y bueno por ahí hay hay gente que le interesa más lo que es la estimación de rendimiento como explicado recién Pablo otros lo que es el monitoreo de maleza puntualmente pero otra de las ventajas que tiene también es el poder adaptarse a cada situación específica ¿no? sin necesidad de consumir un paquete mayor como comentaba también Pablo sí yo creo que es parte también del aprendizaje ¿no? empezar a probar empezar a avanzar ver que en ese sentido bueno también desde el equipo de Taranis y la Anafil estamos en permanente contacto y a disposición para ese aprendizaje conjunto ¿no? y digamos con un servicio post-venta también un seguimiento permanente con los que van adquiriendo la plataforma preguntan si hay algún tipo de monitoreo digamos con contenido de humedad a ver no tenemos hoy ningún tema de contenido de humedad o sea lo que tenemos son esos indicadores que yo les les contaba hicimos un primer inicio con capas térmicas la realidad es que bueno nada ya entendemos que tiene mucho valor todavía no logramos organizar y generar el servicio con qué cámaras y con estamos en ese proceso entendemos que cámaras térmicas es un lugar donde tenemos que ir la principal limitante de cámaras térmicas es el costo beneficio ese es el punto más flojo que tiene son cámaras excesivamente caras que si no tuviera que cobrar un servicio de eso seguramente muchos de los usuarios no lo pagarían porque estaríamos hablando de valores muy altos entonces la realidad que si entendemos que tiene valor todavía no hemos podido el foco como decía yo al principio de la presentación es que esto se termine pagando o sea cada vuelo que se haga genere un agregado de valor en el resultado con cámaras térmicas todavía no hemos podido lograr eso porque la realidad es que tendría que cobrarse muy alto y pasadas sucesivas con lo cual entendemos que es difícil desde el punto de vista satélite la realidad es que lo que hay hoy es bastante difícil de llegar a una a un producto conciso consistente razonable pero para que la imagen de radar y seguimiento de agua sea que sirva hay que hacer mucho trabajo de campo cosa que va contra un poco la línea de Tarani o sea si nosotros ofrecemos una herramienta y después hay que trabajar más en el campo que en la plataforma en realidad es difícil de escalar ese producto entonces por eso no hemos podido avanzar en lo que es imágenes contenido de agua ¿Alguna consulta más? bueno muy bien se hizo un poquito más largo lo que pensamos pero bueno se ve que me emocioné contando pero bueno perdón por el cualquier cosa me pueden escribir a mi mail que bueno estaba también en la placa que enviamos juan arroba trai punto ag y bueno a las órdenes y muchas gracias por compartir este rato bueno muchas gracias a todos por haber participado la verdad que siempre es un gusto poder charlar y bueno seguramente tengamos algunas otras charlas para otros cultivos o por ahí con casos específicos digamos de aplicación real tenemos un webinar para soja próximamente exacto bueno saludos para todos vamos a ver Gracias por ver el video.